Gracias le doy a la vida por ponerte en mi camino tu me quieres yo te quiero y nos amamos sin medida quiero que toda la vida no se pierda este cariño que siempre nos respetemos y vivamos bien unidos eres fácil de querer eres fácil de admirar porque eres una persona que eres bien a todo dar eres grande ya lo sé en ti se puede confiar tu sonrisa y tu mirada es difícil de olvidar no me canso de decirte que te quiero con locura así como yo te quiero nunca he querido en la vida eres fácil de admirar eres fácil de admirar porque eres una persona que eres bien a todo dar eres grande ya lo sé en ti se puede confiar tu sonrisa y tu mirada es difícil de olvidar tu sonrisa y tu mirada es difícil de olvidar es difícil de olvidar